Esta noche quiero decirte Cuanto te amo Que ya no puedo callar lo que siento por ti Quiero gritar al mundo cuanto, cuanto te amo Quiero escuchar de tus labios Que tú también me amas a mí Ya no soporto estar un día más sin ti Pues sin tus besos no consigo la razón Paso las noches nomás mirando las estrellas Y preguntando a la luna Si volverás Música Todavía está en mi cama tu aroma A donde quiera que voy en mi mente estás tú Esta pasión que llevo en el alma me está quemando Te necesito cariño Regresa y vuelve a mí Ya no soporto estar un día más sin ti Pues sin tus besos no consigo la razón Paso las noches nomás mirando las estrellas Y preguntando a la luna Si volverás A donde quiera que voy en el alma me está quemando las estrellas A donde quiera que voy en el alma me está quemando las estrellas Y la segunda